Bueno, buenas noches, soy Esteban Girardo, acabamos de terminar un curso nuevo en la Facultad Libre, vinculado con las vanguardias estéticas, artísticas del siglo XX, y fue una experiencia positiva por varias cuestiones. Por un lado, por contribuir a la apertura del nuevo ciclo anual de cursos de la Facultad Libre, que cobra una continuidad, un entusiasmo, una propagación, un conocimiento cada vez mayor entre la gente inquieta, ávida de cultura en la ciudad de Rosario. En ese sentido observo que hay una suerte de consolidación y crecimiento del interés o la propuesta de la Facultad Libre. En segundo término, porque pudimos acercarnos a la dimensión del arte, no desde un punto de vista informativo o un tanto pasivo, sino a partir de una aproximación crítica a un arte exigente, que tiene un proyecto que a veces se relacionaba con un deseo de transformación de la cultura, con un recomponer puentes entre el arte, la imaginación y una forma de descubrir una dimensión más profunda de las cosas, es decir, un arte que no se reduce a veces al efecto publicitario, a la búsqueda del espectáculo o al llamar la atención. Y podemos apreciar que hubo una apertura a esa visión, tal vez más lenta, reflexiva, pero creo que más intensa sobre el arte. Y en tercer término, es muy grato ayudar o ser parte de un tipo de estrategia educativa que no busca fijar ciertas líneas preestablecidas, rígidas, de conocimiento. Por lo contrario, la Facultad Libre se caracteriza por la multiplicidad de temáticas. Es un estímulo, entiendo, a una curiosidad, a una aproximación generosa, al saber, que va más allá de esa idea un poco más utilitaria de elegir solo una visión de las cosas para especializarse e ignorando tal vez al resto. La multiplicidad creo que enriquece y creo que permite ver a la cultura de distintas canas, como un cristal de reflejos más variados e intensos. Y en último término, creo que la Facultad Libre supone un estímulo para iniciar caminos propios, para continuar una curiosidad, una investigación desde una visión propia que no repite ningún esquema preestablecido o dispuesto por una institución. En ese sentido, es un estímulo para recuperar a la cultura no como algo fijo que nos constituye o nos inmoviliza, sino la cultura como una herramienta para cierto distanciamiento crítico y para descubrir otras posibilidades para repensar o reinterpretar las cosas, la dimensión de la política, de la economía, del arte, desde otras posibles facetas.